En la pista, lote número 91, son 6 hembras de levante, el peso total es de 1.680 kilos, el peso promedio para cada una de ellas es de 280 kilos, procedentes de la pintada, base por kilo es de 6.000 pesos, fueron pesadas a las 11 y 14 de la mañana, lote número 91.